De seguro que te encantó la serie del Tren Infinito, dudo mucho que no la hayas visto. Es también conocida por su título original en inglés, Infinity Train. Bueno, esta es una serie animada antológica estadounidense de aventuras fantásticas y de ciencia ficción, creada por Owen Dennis para Cartoon Network. La serie se basa en un piloto del año 2016, que después de que se volviera un video viral en el mundo de la animación, Cartoon Network dio el visto bueno para que se realizaran más capítulos. La serie como tal se estrenó oficialmente el 5 de agosto del 2019. Aunque originalmente se pretendía que fuera una miniserie, poco después anunció que Infinity Train continuaría como una serie de animación de antología después del final de la primera temporada. Es decir, se puede disfrutar de cada historia denominada como libro, los cuales son independientes de las otras. En este video te resumiremos las tres temporadas que hasta el momento se ha emitido, ya sea para reflejarte la memoria y así puedas ver la cuarta temporada, o simplemente porque no llegaste a verlo, porque no tuviste tiempo o porque no sabías dónde verla. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. La primera temporada se centra en nuestra primera protagonista, Tulip Olsen, quien es una niña de 13 años que se encuentra muy entusiasmada porque asistirá dentro de muy poco a una convención de diseño de videojuegos. Sin embargo, hay un tema que la agobia en cada momento y es que sus padres están por divorciarse. En un momento que se encontraba llegando a casa, ella se logra percatar que ninguno de sus padres podrá llevarla a tan ansiado evento. Es por ello que en un arranque de amargura, Tulip decide sacar su rebeldía adolescente a flote y se escapa de la casa, rumbo a su convención. Luego de caminar cierto tramo al caer la noche, es cuando un tren se detiene enfrente de ella y resulta que justo va a la ciudad en donde se desarrollaría su evento, la ciudad de Oshkosh. Al principio tiene una cierta incredulidad de subir, pero termina por armarse de valor e igual entrar. Al finalizar esta escena, Tulip se despierta de forma apurada y cree que todo había sido un sueño, sin embargo no lo era. Ella se encuentra con un robot esférico que se llamaba Wanwan. Él tiene dos mitades, una que es alegre y otra que es triste. Una particularidad de este pequeñín es que no recuerda absolutamente nada, ni siquiera conoce el motivo de estar en ese lugar en ese momento. Él solo sabe que está en la búsqueda de su mamá. Luego de presentarse con el robotsillo, deciden continuar juntos. Tulip desee explorar a su alrededor para ver dónde se encuentra y es donde puede divisar una puerta. Al abrirla, esta se percata de que está dentro de un vagón enorme que a su vez forma parte de un tren gigante. Además de ello, se da cuenta que en su mano derecha tiene un número de color verde neón muy brillante. Lo más normal del mundo, ¿verdad? Bueno, aquí es donde Tulip entra en un estado de cierta desesperación y decide salirse del tren, pero no es tan sencillo como ella cree. Debido a que una especie de perros o sanguijuelas mutantes la atacan e impiden que pueda saltar del tren con ayuda de Wanwan, Tulip logra superar dicha amenaza. Y es cuando ella medita sobre cómo podría salir del tren y llega a la conclusión de que tiene que ver con el conductor. Wanwan le comenta que el lugar en donde puede estar dicho conductor es la locomotora. Es aquí donde ya tienen un objetivo claro y ya saben qué hacer. Al pasar de vagón en vagón, Tulip le intenta buscar sentido al número brillante que tiene en la mano. Sin embargo, este no cambia para nada, pero al conversar sobre un recuerdo familiar con Wanwan, este disminuye. Esta situación pone nerviosa a Tulip, debido a que piensa que puede significar algo malo. Incluso Wanwan le dice que puede ser algo peor. Pero nada más alejado de la realidad, debido a que en el siguiente vagón conocen a una gata blanca, que se autodenomina como la Gata. Quien posee una personalidad algo intrigante, quien le dice a Tulip que el hecho de que su número disminuya significa algo bueno. Ella negocia con Tulip para quedarse con Wanwan a cambio de un viaje hasta el maquinista del tren. Ella acepta, pero se arrepiente debido a que le tenía cariño a Wanwan. Esto no le gusta nada a la gata, y es por ello que Tulip decide irse a otro vagón y continuar con su aventura. En esta ocasión, llegan a un reino de criaturas caninas muy amigables, en donde el rey es un perrito bien simpático llamado Atticus. Él cuenta que su reino es atormentado por una criatura robótica que altera los vagones mediante unos dispositivos, llamada Stuart. Es por ello que Tulip y Wanwan deciden ayudar a enfrentarlo. Al momento de este enfrentamiento, Stuart deja de atacarlos al ver a Wanwan y decide retirarse. Después de esto, Atticus decide unirse a la aventura y ser un acompañante más. Luego de ello, Tulip descubre que los vagones cambian por sí solos del lugar, y deciden entrar a uno en donde vuelven a encontrarse con una vieja conocida, la gata, quien le da una cinta de VHS a Tulip en donde puede ver sus recuerdos. Sin embargo, estos recuerdos eran falsos. Ella decide recordar los verdaderos y mirándolos objetivamente, se da cuenta que lo más sano para su familia es que sus padres se divorcien, y así ellos puedan tener una vida feliz también. También Tulip, luego de recapacitar, vuelve de sus recuerdos y se da cuenta que todo era un truco de la gata para que ella se distraiga y pueda quedarse con Wanwan. Tulip se va enojada con su amigo robot y su amigo canino, y se dirigen a otro vagón. Luego de ello, Stuart, quien parece ser el encargado del tren, aparece frente a la gata, increpándole por qué no se pudo quedar con Wanwan. La escena termina con Stuart destruyendo las pertenencias de la felina. Volviendo con Tulip y sus amigos, luego de pasar desventuras en un vagón que parecía estar con un diseño incompleto, llegan a uno que parece un espejo. Es aquí donde Tulip, al verse directo en el suelo de dicho espejo, conoce a su reflejo, quien tenía una personalidad autónoma, y se hace llamar M.T. Ella engaña a Tulip para conseguir su libertad de esta dimensión. Sin embargo, hay unos policías que se encargan de que los reflejos no puedan salir al exterior. Tulip empatiza con la personalidad de M.T. y decide ayudarla a salir. Gracias al ingenio de Tulip, logran burlar a la patrulla y escapar de ese vagón. Es aquí cuando M.T. decide tener una aventura por su cuenta, y Tulip sigue con la suya junto a sus inseparables amigos. Al finalizar este episodio, Tulip se da cuenta que su número está a punto de llegar a cero, algo que la llena de alegría. Después de estos sucesos, Tulip y los demás llegan a un vagón en donde pueden divertirse de muchas formas. Todo parece ir muy bien, pero de la nada aparece Stuart junto al verdadero conductor del tren, quien es otro robot con una apariencia intimidante que le dice a Tulip que desde un inicio quería obtener a Wanwan. Luego de ello atrapa a Tulip, pero Atticus decide lanzarse al ataque para proteger a su amiga. Desafortunadamente, el conductor convierte al simpático canín en un perro mutante usando un cañón. Tulip, afectada por ello, decide irse del lugar. Sin embargo, antes de irse, la gata le ofrece ver un VHS, donde está la historia del conductor. Es aquí cuando Tulip entiende al conductor del tren. Resulta que es una mujer que se llama Amelia y que perdió a su esposo en el mundo real. Aparte, según la misma gata, dice que ella no es la primera maquinista del tren. Luego de esto, Tulip reflexiona y se da cuenta que tanto la conductora como ella tienen algo en común. Ambas están escapando de su realidad y son conscientes de ello. Es aquí cuando el número de su mano llega a cero y se abre un portal para volver al mundo real. Sin embargo, Tulip quiere quedarse para volver a la normalidad a Atticus. Con ayuda de la gata, logran llegar a la parte delantera del tren para confrontar a Amelia. Y es aquí cuando Wanwan conoce a su mamá, quien es el motor del tren, convirtiéndolo a él en el conductor original. Es aquí cuando él decide volver todo a la normalidad, incluyendo a Atticus y haciendo que la verdadera Amelia salga del robot en donde se encontraba. Ella acepta su realidad y resulta que era una pasajera más al igual que Tulip, solo que su número brillante es demasiado grande. Y tendrá que pasar un buen tiempo para que ella pueda volver al mundo convencional. Caso contrario al de Tulip, que puede salir en ese momento gracias a un portal que le abre Wanwan. Haciéndola despedirse de todos y volver a su vida de siempre, pero con otra perspectiva. Esta vez siendo feliz y aceptando todos los cambios que vengan. En el libro 2, llamado Reflexión Agrietada, seguimos la historia de M.T., el reflejo de Tulip, quien aún se encontraba en el tren siendo perseguida por la policía que quiere volverla a la dimensión espejo. Sin embargo, ella cambia su apariencia y sigue con la idea firme de tener una vida propia en donde ella elija y lo que quiera hacer. En su aventura, conoce un ciervo con diversas y geniales habilidades que la protege de la policía. Además, continuando en su camino se encuentra también con un pasajero, al igual que Tulip y Amelia, llamado Jesse, quien bautiza al ciervo como Alan Drácula. En un inicio, M.T. y Jesse no se llevaban bien, debido a que paraban discutiendo, pero se dan cuenta que esto no les conviene debido a que el número de este último aumenta. Y la contextura de M.T. se convierte en madera cada vez que tienen ganas de discutir. Al entender esto, comienzan a irónicamente entenderse, y eso los lleva a salir del primer vagón donde se encontraban, con Alan Drácula acompañándolos. En el siguiente vagón descubren que están en un mapa, en el que Jesse debe dibujar el camino para salir de dicho lugar. En el camino, Jesse le cuenta a M.T. sobre sus emociones y sentimientos, haciendo que su número brillante disminuya. Casi al salir del vagón e interrumpiendo el momento feeling, la policía vuelve a aparecer y hace que todos huyan rápidamente al siguiente vagón, en donde solo hay un sapo en el medio. Según el sapo, deben patearlo para pasar al siguiente vagón, pero tanto M.T. y Jesse se niegan a hacerlo debido a que esto les hará estar más tiempo en el tren. Mientras se ponen de acuerdo para saber qué hacer, ellos hablan sobre sus vidas. Jesse menciona que siente culpa de vida que en el mundo real su hermano sufrió un accidente, debido a estar presionados socialmente. Mientras que M.T. le cuenta su historia desde que era un reflejo, hasta el momento en el que se conocieron. Luego de esto, ellos logran entenderse mejor y el sapo les da permiso de patearlo a modo de que pueden continuar con su viaje. En el siguiente vagón descubren que se encuentran en una especie de parque de atracciones, en donde para poder pasar al siguiente cuarto, necesitan jugar y ganar mil tickets. Ahí ellos conocen a la gata, quien es la que les explica las reglas. Al iniciar los juegos, se dan cuenta de que compiten con una persona con capucha y máscara. Sin embargo, logran ganarle, llegando a reunir los mil tickets antes que esa persona misteriosa. Sin embargo, antes de entrar a la puerta de salida, descubren que Alan Drácula se perdió y deben regresar a buscarlo. Es cuando la persona encapuchada se aprovecha y decide irse a la puerta de salida, primero que ellos. Aquí es cuando se quita la capucha y la máscara se presenta como Grace, una pasajera que tiene un número brillante muy grande que le rodea el brazo. Ella abre la puerta y hace entrar a toda una horta de niños para que roben todo lo del parque de atracciones. Tras esto, Grace invita a MT, Jess y Alan Drácula a su guarida. Es aquí donde les explican que ella es la líder de un grupo llamado Appets, y ellos se dedican a disfrutar infinitamente de las aventuras del tren. Ellos veneran a Amelia debido a que posee un número muy pero muy elevado, olvidándose de su vida en el mundo real. Grace intenta convencer a Jessy de hacer travesuras o malas acciones para que su número aumente. Mientras que por otro lado, los otros miembros de Appets intentan deshacerse de MT y de Alan Drácula, debido a que los consideran nulos, como a todas las criaturas que viven dentro del tren sin un número. Jessy opta por no seguir los consejos de Grace, sin embargo, ella al ver esta decisión decide llamar a los policías que siempre persiguen a MT, iniciando así una persecución. Mientras huían de los dos miembros policías, el número de Jessy llega a cero y se abre el portal para regresar a casa. Él intenta escaparse con MT, pero esto no es posible, haciendo que solo salga él, y dejando sola a MT en el tren, quien junto a Alan Drácula sigue escapando del par de policías. Logran llegar a la parte superior del vagón, pero por las mismas mecánicas del tren, los vagones al intercambiarse el lugar hacen que MT junto a uno de los policías y Alan Drácula terminen fuera del tren, en el desierto. MT decide volver, pero hay una barrera invisible que no los deja pasar. Sin embargo, esto no detiene a nuestra protagonista debido a que aplica un mega salto que supera la barrera invisible. Sin embargo, el policía intenta agarrar cueste lo que cueste a MT, pero ella en su rebeldía y amargura decide acabar con él de una forma muy poco family friendly, estrellándolo contra las ruedas del tren. Una vez MT y Alan Drácula vuelven al tren, se quedan en el tejado de uno de los vagones esperando a que un pasajero del mundo real sea enviado al tren mediante cápsulas. Esto se debe a que MT tiene un plan, ella desea ir al mundo real, pero para ello debe ser una persona real primero. Es por ello que intentará burlar al sistema e intentará tatuarse un número brillante en su piel, a modo de que al llegar a cero, puede escapar como una pasajera más. Afortunadamente, MT logra conseguir una cápsula e infiltrarse en el vagón en donde le otorgan un número a los pasajeros. Su plan está a punto de salir a la perfección, hasta que cuando llega la máquina en donde imprimen el número en las personas, ella se da cuenta de que no le marca nada. Tras esto, en un ataque de rabia, MT decide destruir el vagón a golpes, pero aparece Stuart y Wanwan, quien la reconoce y le dice que no es posible que ella vaya al mundo real. Sin embargo, se percatan que Jessie ha vuelto al tren. Debido a que no logró irse con MT, es aquí cuando a nuestra protagonista se le ocurre usar su poder de reflejar las cosas, para rebundantemente reflejar el nuevo número de Jessie en su mano, y así poder ir al mundo real. Wanwan acepta este pequeño fallo del sistema, pero antes de que nuestra protagonista cruce el portal al mundo real, aparece el otro policía que buscaba vengarse por su colega. Sin embargo, este es pulverizado por un rayo ocular de Alan Drácula, quien luego de usar su último poder es enviado a la luna. Mientras que MT y Jessie salen al mundo real, y es aquí donde MT finalmente separa su camino de Jessie y decide llamarse de una nueva forma, Lake. En este libro profundizaremos la historia de los Appets, en donde la líder es Grace y su segundo al mando es Simon. Ellos se dedican a saquear, robar y desarrollar demás conductas incorrectas en el tren. Los demás miembros de Appet son niños que son influenciados por sus líderes, y es por ello que siguen sus órdenes. La filosofía de este grupo, como ya lo habíamos mencionado antes, era el hecho de aumentar el número de su mano, y de considerar enemigos a los nulos, o sea las criaturas vivientes del tren que no sean pasajeros. Con el fin de algún día llegar a gobernar el tren, tal como lo hace Amelia, su mayor figura de devoción. Un día mientras hacían de las suyas, accidentalmente Grace y Simon terminan demasiado lejos de su guarida, debido a que se toparon con los cambios de posición de vagón. Es aquí cuando emprenden su viaje para regresar, pero tienen que pasar vagón tras vagón. Inicialmente ellos querían escapar de la manera incorrecta por la del sistema, pero se dan cuenta de que esto podría hacer que ellos desaparezcan, así que optan por hacerlo de una manera correcta. Es aquí en donde conocen en un vagón a una inocente niñita llamada Hazel, la cual posee un número sin brillo en su mano, acompañada de su amiga Gorilla Tuba. Grace quiere llevar a Hazel para que sea un miembro más de Apex, sin embargo la gorila los acompaña debido a que ellas son inseparables. Es por eso que el plan principal de Grace y de Simon será deshacerse de Tuba apenas tengan la oportunidad. En el camino podemos ver que Simon y Tuba tienen muchas diferencias, mientras que Grace al contarle aspectos de su vida y abriéndose emocionalmente a Hazel, nota que aparte de encariñarse con las niñitas, su número comienza a disminuir. Esto le preocupa debido a que difiere de la filosofía de Apex. Siguiendo con la aventura, ellos terminan pasando la noche en una casa en donde se nos presentan nuevamente a la gata, quien aparentemente conocía a Simon y con quien compartían una historia del pasado. Esto se ve que afecta a Simon, pero no se le da mayor importancia. Continuando con el viaje, podemos ver que la tensión entre Tuba y Simon se incrementa, sin embargo logran entenderse o al menos eso parecía. Debido a que mientras escapaba de otro movimiento de vagones, Tuba queda en peligro sosteniéndose con sus manos para no caer en las vías del tren. Grace y Hazel logran cruzar a tiempo y el único que puede ayudar a Tuba es Simon, quien de una manera fría y algo psicópata, le pisa las manos a la pobre gorilita, haciendo que esta caiga y muera. Luego de ello, Simon al ir donde se encontraba Hazel, le da la mala noticia haciendo que esta salga corriendo con lágrimas en los ojos. Grace la persigue y nota que en su tristeza, Hazel se transforma en una niña tortuga, dando a entender que ella no es una pasajera, sino que es una nula. Grace, por el cariño que le había agarrado a la niña, decide mantenerla en secreto y no contarle a Simon. Según un rastreador que tenían, ya solo les faltaba un vagón para volver a su guarida de Appets. Sin embargo, esto no era así y su rastreador los encontró con nadie más y nadie menos que la mismísima Amelia. Resulta que ella ahora se redime de sus malas acciones del pasado y se dedica a rastrear a las anomalías del tren, que hacen que los vagones intercambien el lugar constantemente. Grace, al darse cuenta de que esta anomalía puede deberse a ellos mismos y sus acciones, deciden escapar. Sin embargo, Amelia decide buscarlos. Mientras se encontraban a salvo, Simon luego de una discusión con su amiga decide dejar a Grace y a Hazel e irse a buscar respuestas. Es aquí donde se dirige a la casa de la gata, quien por primera vez se da a conocer como Samantha y le otorga a Simon un dispositivo para reproducir los recuerdos de las personas. La gata también le advierte a Simon acerca de Amelia. Mientras tanto, Grace y Hazel se encuentran con Amelia y conviven por un tiempo. Tanto que Hazel comienza a llevarse bien con Amelia. Es aquí donde Simon vuelve e incluso desafía a Amelia para que ella aproveche la oportunidad para revelarles a todos que ella fue la conductora del tren hace algún tiempo. La misma que tanto veneraban en Appets. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Es aquí donde deciden emprender el viaje ahora los cuatro. Pero Amelia aprovecha para contarles sobre su pasado y que la realidad del tren se va sin ayudar a las personas aceptando sus problemas y vidas en el mundo real, haciendo que sus números bajen hasta cero para poder redimirse de sus emociones y así poder volver a su realidad. Esto hace que Simon estalle de rabia y le increpa nuevamente a Amelia que todo lo que ella dice está mal. En medio de la discusión, Hazel se pone tan nerviosa con el ambiente que se da a revelar a todo su verdadera forma, la de una niña tortuga. Es aquí cuando Amelia se da cuenta de que ella es la anomalía que tanto buscaba y que debe ponerla en cuarentena. A Simon le parece estupenda esta idea porque él solo quería seguir en Appets haciendo vandalismo y volver a su rutina de siempre. Pero a Grace le parece una interesante revelación el hecho de que todo este tiempo habían creído en algo erróneo. Es aquí cuando Hazel decide irse con Amelia, mientras que Grace y Simon retoman su plan original de volver a su guarida. La despedida de Grace y Hazel es muy triste debido al cariño que se habían agarrado. Grace y Simon ya no son los inseparables amigos de antes debido a que ahora sus perspectivas son distintas. Es aquí donde Simon decide usar el dispositivo que le había dado Samantha en Grace para que ella quede atrapada viendo sus propios recuerdos. Resulta que Grace siempre fue una niña que quería llamar la atención de sus padres, pero ellos nunca se la dieron haciendo que Grace cometa un acto delincuencial. Es aquí donde ella en un momento inesperado ve un tren que le invita a subir. Es aquí donde ella entra en el mundo de los vagones. Aquí ella conoce a Amelia, quien le pareció bastante intimidante en un inicio, a pesar de que no lo sea tanto. Luego de ello conoce a Simon, quien escapaba de un perro mutante junto a Samantha, siendo esta última la que logra escapar y lo deja abandonado. Es aquí donde Grace lo ayuda y se vuelven grandes amigos. Lo que más le dolió a Simon es que él se enteró de que ella le ocultó la verdadera forma de Hazel todo este tiempo. Gracias al mismo dispositivo, Grace logra aceptar todos sus errores y logra escapar del trance en el que se encontraba, decidiéndose a volver a la guarida. Al llegar, se da cuenta que los niños se encuentran en contra de ella y que ahora su líder es Simon, quien se había vuelto prácticamente un villano. Grace y Simon se enfrentan. Simon actúa como si hubiera perdido completamente la cordura y el número que le rodeaba el cuerpo ahora le llega hasta la cara. Su pelea es interrumpida cuando un perro mutante los ataca. Grace logra escaparse, pero Simon no. El perro mutante lo desintegra y le pone fin a este personaje. Grace llora por todo, pero al volver a la guarida, decide ayudar ahora a los niños a disminuir sus números y así poder algún día redimir sus actos y posteriormente salir del Tren Infinito. Y es así como termina la tercera temporada de esta grandiosa y enigmática serie, llamada El Tren Infinito. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este resumen de los tres primeros libros de Infinity Train. Recuerden que se estrenará el cuarto libro en el mes de abril en la plataforma de HBO Max. Así que ya saben, si quieren ver este libro, pueden verlo en la plataforma o si desean, haremos un resumen de toda la temporada 4 apenas salga. Pero para eso este video debe tener éxito, así que ya lo saben. Denle mucho amor a este resumen, denle likes, pongan en sus comentarios qué opinan acerca de Infinity Train y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!